Es que a veces tienes que estar prevenido y por otro lado puedes estar tranquilo porque aparte de que si ha habido mucho crimen, mucho operativo y muchas cosas feas en Jalapa, no te preocupes que esto siempre pasa en la vida porque algún día esto podrá resolverse. Ok, gracias. Yo digo que la violencia en Jalapa no es tan segura, si lo es, será a veces porque hay mucha gente cubierta en la calle y a veces tienen armas expandidas, entonces por eso no es tan segura siempre porque mientras más tenga policía, más seguro se debe de sentir uno, pero que esté atento porque todos ven a las patrullas ahí, pero aún así sigue habiendo balaceras, así que yo pienso que los policías son medio flojos, pero en Jalapa no es tan segura como los dos. Ok, ¿y nota? Sí, hay lugares en Jalapa en donde hay caos y otros en donde todo está seguro, pero como en los centros comerciales hay muchos riesgos. Un ejemplo, mi prima, fue, iba a la casa de su amiga, porque de ahí se iban a la escuela, pero cuando se fueron ya directo a la escuela, otras amigas suyas, que eran así de banda, le dijeron que se iban de cinta. Y entonces todas las familias de mi prima, dijeron no, pero ella sí. No fue, se salió de la escuela y todos se fueron a un centro comercial. Después ya que mi tío le habla a mi tía, le pregunta si yo van a estar contigo, y dicen no, de que están en la escuela, y dicen no. Entonces le llaman a todas las amigas, a todas las mamás de sus amigas, hasta que le contesta que se ponen ellas solas. Y entonces mi tía dijo tal que se ponen de cinta. Entonces la buscaron por los centros comerciales a todos. Y la encuentran mi tía en un centro comercial, de cinta con sus amigas, y son de banda así, de que no confían. Y entonces mi tía la agarró del brazo, le dio un castigo de tres meses, de no poder salir tres meses, y solo a la escuela, pero vigilada. Ni celular, ni computadora, ni nada, ni siquiera tele. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Sobre lo que dijo Cristian, ya uno no se siente seguro con la policía, se siente de hecho más insegura porque piensa que en ese momento va a pasar algo. ¿Algo más? Sí, yo también. A ver. ¿Algo más? Sí, yo también. Yo siempre que el niño me quiero todo en mi casa porque se va a cumplir, y se va a ir, y bueno. Y entonces yo pienso, yo siempre que, este, el desmierzo me pongo apagando la tele, así, me pongo en medio de un día y digo que va a pagar algo. ¿Algo más? Algo más, no hay ni seguro y algo más de mí seguro. ¿A veces confiable o inconfiable? O sea que no está en buen estado para decir, si tú no está confiable o inconfiable, o sea que tú no puedes dar sentido total de... ¿Cómo se dice? Sí. Yo siento que si el gobierno no hace nada al respecto y no mandan pascullas a cada calle, Esto en vez de llegar a velocidad puede llegar hasta el secuestro Y si mucha gente está desapareciendo Es porque el gobierno no hace nada o el país no está protegido Hay que hacer algo La escuela es Riquelosa, es Yorca, yo soy María Luisa y en nombre de mis compañeros decimos ¡Adiós! ¡Adiós!